bienvenidos a nuestro canal bueno el país se ha despertado con una noticia infausta la muerte del general carneiro ha sido comprobada ha sido ratificada por la vicepresidenta delci rodríguez rodríguez este es el tuit la información que da con la partida del general gobernador del estado la guaira general carneiro hombre cercano a maduro leal al proceso de los rojos de los revolucionarios probablemente uno de los hombres más importante en los últimos años muy querido por todo el chavismo y se cree que ha sido uno de los mejores gobernadores al menos en la actualidad de los actuales uno de los mejores de los 23 probablemente carneiro estaba en el top 5 en el top 3 dentro de los gobernadores y era muy probable que iba a ser reelecto aquí está su figura que fue determinante en el golpe que le dieron a chávez en abril de qué año fue en abril de 2002 se mantuvo firme y leal a los rojos en todo momento construyó el estado es perdón construyó un gran escenario uno de los mejores se dice estadios de béisbol en venezuela este lo tenemos aquí con salida al mar prácticamente ahí está su figura no han dado el gobierno no ha dado mayores detalles de la muerte de carneiro las redes sociales están impactadas por esta terrible información aquí está con también militar fallecido también el comandante chávez y el mismo presidente maduro ha dado la noticia también ha replicado la información de delcy rodríguez confirmando la muerte del general carneiro diosdado cabello también ha hablado dice que era un gran compañero amigo hermano trabajador incansable que demostró su lealtad absoluta a nuestro comandante ahora yo quiero saber todas aquellas personas venezolanos o extranjeros que hayan estado en la guaira durante la gestión de carneiro qué opina de su gestión qué les parece cómo estaba transformando el estado yo me he acercado a la guaira en algunas oportunidades y si sentía ese impacto en la transformación que estaba sufriendo ese estado a nivel de ornato señalización nada más le puedo decir no vivo en la guaira ni me ha adentrado tampoco pero si parecía desde lejos que se estaba haciendo un trabajo importante allí de parte del gobernador y otra cosa también que hay que reseñar esta es una de las apariciones que hizo el general en los carnavales miren vamos a dejar correr siempre muy emotivo en sus mensajes a la colectividad muy cercano al pueblo el general carneiro muy cercano un hombre pendiente de las necesidades de la población ahora yo me pregunto yo me pregunto últimamente han caído cuadros importantes de los rojos de los revolucionarios partido aristóbulo han partido ya varios ministros ahora este gobernador algo varios diputados concejales que también han partido y esto prácticamente este año le han dado han recibido golpes duros los bolivarianos de cara a los procesos que se vienen pues los procesos electorales y de cara a todo lo que es el ambiente político en venezuela vamos a escuchar una última una de las últimas intervenciones donde participó carneiro con el presidente de la república vamos a escuchar este audio pero saludar de manera muy especial al gobernador del estado de la guaira general en jefe garcía carneiro que nos ha acompañado aquí y lo repetimos repetimos la información ha fallecido el general gobernador del estado la guaira jorge luis garcía carneiro la información ha sido confirmada por el gobierno nacional y además pues por otros funcionarios de alto rango del gobierno venezolano no sabemos mayores detalles de las causas de su muerte vamos a informarlo más adelante cuando recopilemos mayor información hasta los momentos es lo que tenemos muchas gracias y será hasta la próxima